Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones a la ciencia y tecnología, el Museo del Acero Horno III, en alianza estratégica con Lego Education, puso en operación el primer laboratorio de innovación educativa en Latinoamérica, enfocado a la robótica. Luis López Pérez, director general del Museo del Acero Horno III, y Claudia Fernández Limón, gerente de Educación en el Espacio Interactivo, expusieron a Notimex las características del Salón Lego Laboratorio de Educación. Nosotros desde hace ya 11 años aproximadamente, tenemos continuamente laboratorios sobre robótica. Incluso también tenemos unos diplomados en robótica y entonces hemos tenido para diferentes edades, niños desde muy pequeños hasta ya más grandes, y los más pequeños inician con esto precisamente, con los robots de Lego. Y en base a eso, bueno, hemos tenido mucho contacto con ellos y finalmente logramos esta alianza para este espacio que, te digo, es un laboratorio de innovación, que es el único en América Latina o es el primero en América Latina. Algunas de las actividades que lleváramos a cabo en este espacio, en este laboratorio de innovación, es desde que los niños siempre andan a manipular engranes, poleas, desde cómo los niños pueden hacer conexiones para elaborar máquinas más complejas, hasta la elaboración de robots y la programación de los mismos, pasando por cuestiones de neumáticas, de energías renovables. Este es un espacio para que también las familias puedan venir los fines de semana y trabajar en algún proyecto específico. El museo ubicado en el interior del Parque Fundidora, corazón industrial de la ciudad de Monterrey, abre sus puertas al público con 140 exhibiciones interactivas permanentes, distribuidas en la Galería de Historia, la Galería del Acero, el Show del Horno, el Viaje a la Cima del Horno y el nuevo Salón Lego, con lo que promueve la educación científica y tecnológica entre niños y jóvenes de manera lúdica. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.